Hola todo bien, en este vídeo traigo información de cómo es el entrenamiento intensivo de 30 días crea tu negocio de importación 2022 para que consigas comenzar a emprender o ampliar tus negocios de cómo importar desde China, Estados Unidos y Panamá. Solo te pido que dejes tu like y te inscribas en el canal para ayudar en el crecimiento y divulgación de nuevos contenidos, muchas gracias. En este entrenamiento intensivo descubrirás todas las posibilidades y que no es difícil comenzar en el mundo de las importaciones, solo necesitas un teléfono móvil o computadora para aprender y empezar a ganar dinero. Conozca a su mentora Solange Ortiz de Ceballos, tiene como meta las importaciones cambiaron mi vida y quiero cambiar la suya también. Tiene más de 10 años de experiencia en importaciones y ha encontrado proveedores confiables y ha aprendido mucho sobre negocios globales, con dos carreras profesionales y una especialización en logística. Por lo tanto, durante varios meses desarrolló la mejor formación para que todos puedan aprender fácilmente a importar. Comparte todo lo que aprendiste en este tiempo y en ese método te acompañará en este viaje de aprendizaje hasta que consigas hacerlo tú mismo. El curso Crea tu negocio de importación trae todos los detalles que necesitas saber y que nadie te cuenta para lograr una importación exitosa sin problemas. Cada sesión es una aventura de aprendizaje, un nuevo paso a paso para el éxito y la solvencia económica deseada. Este entrenamiento intensivo fue planeado para que todas las personas puedan comenzar a generar ingresos extra a través de las importaciones e y todo eso sin haber tenido ningún estudio o experiencia previa. También puedes formar parte junto con los casos de éxito, que comprueban y validan la eficacia y eficiencia de aquí está el temario de todo lo que encontrarás en este entrenamiento, además de bonos adicionales exclusivos para alumnos. Con este método tendrás el conocimiento necesario para empezar a caminar hacia los resultados, sólo faltará la voluntad que tengas de cambiar tu vida y conseguir esa libertad financiera tan esperada. El crear tu negocio de importación es un entrenamiento internacional, por eso, recibirás adicionalmente información exclusiva como son los tipos y requisitos de sociedades, estadísticas de comercio exterior e impuestos por país. No pierdas esta gran oportunidad de obtener conocimientos y mejorar tu negocio de importaciones con el número uno en Latinoamérica con más de 2.000 alumnos y casos de éxito. Espero haber ayudado y si tienes interés en más información sobre el entrenamiento intensivo 2022, el enlace del sitio oficial se encuentra en la siguiente discreción. No se pierda la oportunidad. Éxito.